Vamos a checar ¡Soy tu seguidor! ¡Ah, órale! Corazón, oí que alguien me estaba gritando ¿De dónde vienes? ¡De agua! ¡Te escribí! ¿Qué te sacas de onda, Jackson? Les voy a enseñar a preparar Unas ricas albóndigas Estilo Aguas calientes Estilo, aquí se llama boca de túnel En potrerillos Hace tiempo que nosotros teníamos un programa de Mojarra Cousin Y siempre tenía la ilusión que algún día se hiciera esto Cocinar diferentes cosas en las playas, en las montañas En la sierra Y compartir con la gente, algo así Aquí no hay internet Si no, estaría muy padre hacerlo en vivo Bueno, vamos a acercar la cámara para que vean lo que voy a hacer Que esto, pues, no tiene mucha ciencia Hay que avanzar porque Ya nada más tenemos, este Como una hora de luz de día en lo que se cose la comida Y en la noche vamos a cenar Así que vamos a acercar esto Primero pues Esta es la famosa carne molida Ponerle un poquito de cebolla Así que vamos a acercar esto Así que vamos a acercar esto Así que vamos a acercar esto Pescioso 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 Ponemos un poquito de esta Un huevo No debes andar Echando tu desmadre Ven acá Un huevo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está bien tranquilo todo, Luis. Aquí es una belleza, muchachos. Es lo que yo ando buscando, tranquilidad. ¿No te sorprendió que te llegaran gritando así con tanta injundia, como dicen? Te voy a saludar para que la gente sepa quién eres, si no tienes inconveniente. Porque realmente me emociona mucho que alguien se emocione con la radio o conmigo. ¿Y cómo es que me encontraron, oigan? Yo andaba allá, yo estaba allá en la casa y llego, oye, mi mujer, está en el Cristo roto, me acompañan, vamos, 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 yo te acompaño. Y se vinieron. ¡No, me emociono! No, pues mucho gusto. Dejen apago esta combi para que no se vaya a descargarla. Bueno, te saludo primero. ¿Cómo te llamas? Jesús Becerra. Jesús Luis García y muchísimo gusto, señora. Amparo González. Mucho gusto, mucho gusto. Soy de aquí de Aguas. Yo soy de aquí de Aguas Calientes. Estas playeras son para regalar a la gente que es seguidores del proyecto. Y tú eres una persona que al llegar gritando y emocionarte tanto por un proyecto, yo te la obsequio como un detalle. Muchas gracias. Porque créeme que me emociona tanto como llegaste gritando y que me anden buscando, que gastes tu tiempo, tu gasolina. Realmente es increíble. Y fíjate, no me tomes a mal, te voy a hacer otro detalle que hago con cierta gente. Estos billetes me los dio Laura. Puros. Me dio dólares de... Me dio muchos billetes de dos dólares. Y me dijo, estos billetes son de suerte, pero si los regalas. Porque lo puedes ir al banco y te lo dan o lo compras. No vale más que 40 pesos, pero yo te quiero hacer el detalle. Consérvalo como buena suerte que nos conocimos. También te lo regalo. Muchas gracias Luis. Te lo regalo porque gente como tú me motiva y me inspira y me hace saber que vamos en la dirección correcta con la radio. Que nuestros videos, nuestros programas, nuestro sentido, tiene un sentido. Sí. Y que hayas venido hasta acá, no te puedo pagar tu tiempo, tu gasolina, pero con esto te agradezco. No, pues yo estoy también muy agradecido por todo lo que nos motiva en tus proyectos, desde cuando fabricaste tu combi. Todas las adaptaciones que le hiciste, pues yo intento hacer lo mismo, hacer un camper. ¿Eres viajero? Soy... Intento ser viajero. Intento ser viajero. ¿Y tu esposa qué dice de eso? No, a mí me encanta. ¿También? Sí. Ponte la camisa. Ya, para terminar el video nomás quería compartir para que vea la gente... Darme... Tu billete de dos dólares. Tu billete de la buena suerte. Porque hasta el presidente te da ahí uno de esos. Trae uno de dos dólares. ¿Qué se lo dice? No, te vas a ver hasta más galán con esa camisa. ¿Qué tal? Una belleza. Gracias. Pues gracias, Chucho. Gracias por venir. Bienvenido. Ahorita si quieres una cervecita, te invito a unas albóndigas, pero créeme que cierro o termino muy bien este día con una bonita sorpresa. Te agradezco mucho, Luis, todo lo que haces y nos inspiras. Gracias. Y señora, también me da mucho gusto conocerla. Gracias por permitirle a este señor venir acá y acompañarlo. Y a mí también me emociona, me da mucho gusto conocerla. Igualmente a mí me da mucho gusto conocerte porque yo oigo sus comentarios de los videos. Yo no tengo el tiempo para verlo, pero sí, a veces estamos comiendo con el video o así en el tiempecito que tiene para verlo y pues sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a mí todo lo que hace, su proyecto se me hace muy interesante. Gracias y son ustedes bienvenidos aquí. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. ¿Cómo se está soñando? Estoy muy contento porque yo estaba haciendo mi video solo y poniéndome tripié y es más lento, pero hoy tengo un excelente asistente que se llama Jesús Chucho, viene desde Aguascalientes. Y venía gritando, ¡Jackson Luis! Y me encontró y vieran la emoción. Ya terminé de hacer el guisado, ya nomás voy a calentar las tortillas y voy a platicar con ellos, les voy a invitar un taco. Estas tortillas me las vendió la señora de aquí, de la tienda. Que la gente de aquí es bien amable. Yo les dije, el México que yo conozco es el México bueno, el México, la señora me dice, tenga. Y le dije, ¿cuánto es? Dice, no, llévesela, regalo. Le dije, no, no lo puedo aceptar. Le di, este, 20 pesos. Digo, mire, pero la gente te está dispuesta a darte frijoles. Me dijeron, ¿quieres arroz y frijoles? Hicimos. Y te ofrecen agua, te ofrecen leña. Con que les compres cosas, porque uno viene a eso. Yo fui a San José y pude haber comprado mis cervezas allá. Pero me vine acá y las pagué un poquito más para ayudarles. Porque me dijo, el señor dice, cuando la gente viene aquí y compra un refresco, nos ayuda una botella de agua o hace un tour. Entonces yo por eso digo, ya fui a traer el pollo y la carne porque aquí no hay carnicería. Pero yo aquí les compro el huevo y las otras cosas. Bueno, ya quedó este guisado. Jesús me está asistiendo. Le voy a invitar para que pruebe, aunque sea. Y bueno, estas son las famosas, este, déjenme traigo las pinzas. No, ya. Las famosas albóndigas que hice. Me iba a traer a Miriam, pero no quiso venir. Así que ahora, casualmente, encontré un buen asistente que es Jesús. Este es mi horno holandés, miren. Ya no se alcanza a ver porque ya está pardeando. Pero ahí está. Son las albóndigas al chipotle. Así es la comida y en la noche. Pero bueno. Para una relajación. Sí, sí, pues sí, digo, también la vida es corta, muchachos. Sí, y más ahorita, ¿verdad? A ver, vamos a probar estas albón, digas Jesús, ya para finalizar ese video. Y este, quisiera que las probaran y me den su punto de vista también, ya que se va a oscurecer. Cálmate, Jackson. Son albón, ¿ven los tacos de guisado en México? No sé si aquí hay. Sí, aquí les dicen tacos de colores. ¿Tacos de colores? Ajá. Mira. Tienen que probar uno. Yo quiero nomás un pedacito. ¿Un pedacito? Un pedacito de tortilla. No quiere el taco completo. Super llena, no. ¿O sea, comieron? Si quieres un taco para los dos. Sí, vándale. Sí, ese chiquito. Bueno, está bien, les doy uno para los dos. Este con poquito. Este. Bueno. Y ya sé que le pongo un poco de caldito. Sí, es que comimos bastante. Bueno, yo comí bastante. Venga. Muchas gracias. Y bueno, yo termino este video ya para pasar a otra cosa y compartir. Estas son las albóndigas que hice al chipotle, que las hice aquí en mi horno holandés. A ver qué tal quedaron. Dale la prueba, Luis, tú. Aquí va a decir la esposa de Jesús qué tal están, porque yo puedo decir que está maravilloso. A ver, pruebe usted y me dice. Yo te digo. Y si no, me retiro de cocinero. ¿Sí pasan? Muy rico. Vamos a ver. Muy bueno. Prueba de cocinero. Muy bueno. Saludos y muchas gracias. Y bienvenido Jesús. Y vamos a continuar con esta charla. Hasta la próxima. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.